Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. La Fundación 2K y Aljolfo donamos un tabloncillo valorado en 10 millones de pesos, dos bases Spalding G8 de primera, dos pizarras digitales y dos relojes de 24. Al ingeniero encargado de la obra, no sé si le vendió la utilidad de nosotros al gobierno, no estoy diciendo eso, pero la utilidad de nosotros de repente desaparecieron y nadie dice nada. Yo voy a hacer una visita personalmente a Milagros Ortiz Bosch para que ella tome carta en el asunto. Porque aparte de que le tenemos la firma de Juan Julio Baez investigando el caso, también vamos a hacer ya sonar la trompeta. Porque de repente, si eso no aparece, yo quedo como el feo y yo no voy a quedar feo ante nadie, sabiendo que soy inocente. Entonces, eso es todo lo que yo tengo que decir por ahora. Y si con eso no es suficiente para que muchos de los que están en este grupo entiendan, entonces lo hago contra doctor. ¿Algún traductor para lo que está diciendo está claro? No, eso no hay que buscar traductor. Tito Holford habló claro. Y deberían buscar los equipos en que se los llevó. Estamos hablando, José, de más de 200 mil dólares en equipo, utilería. Un tabloncillo tipo NBA. Dos bases Spalding de última generación. ¿Pero dónde están? No se sabe por qué no lo instalaron ahí, en el Leóncio Mercedes. Y eso fue donado por Al Holford, Tito Holford, a través de la Fundación 2K. ¡Ay, santo Dios! Y se lo entregaron eso, toda esa utilería y esos materiales al ingeniero de esa obra. Ah, pues eso está fácil. Que salgan a buscar, que denuncien, que lo sometan. No, el ingeniero lo que tiene que decir, ¿dónde metió toda esa utilería? No, que no pueda haberla vendido. No se la vendió al gobierno porque no está instalada allí. Tal vez el gobierno le prohibió instalar esa donación y ya los equipos para eso estaban comprados. Pero ¿dónde lo metieron? Tal vez lo tiene el ingeniero guardado. Es un contratista, José. El gobierno no le puede prohibir a un contratista que reciba una mercancía. Pero sí. Acorde a los estándares que él ofertó en una licitación. Pero perdónenme. Si eso, él se lo donó a ese club y ya los equipos estaban comprados, no podían echarlo para atrás. Eso es complicado con el gobierno. Ahora, lo que tiene que decir el ingeniero es... ¿Dónde metió la donación? ¿Dónde lo tienen guardados los equipos de la donación? ¿Guardado? Sí, eso es guardado que está. ¿Guardado? ¿En este país guardado? Eso va a aparecer. Agradecerle al gobierno para el Virgilio Travieso Soto o para la Arena del Cibao. Que son las dos instalaciones que ameritan, ¿verdad? O que pueden soportar un tabloncillo de esa categoría y que no llaman poderosamente la atención. Pero que ellos no mandaron esa utilería para mandarla a otro lado. ¿Eh? Era para ponerla ahí. ¿Cómo? Sí. Ajá, ¿y tú le vas a donar a la gente de la Romana algo para que lo monten en Puerto Plata? O en San Pedro. O en San Pedro. Que le queda cerca ahí. No, no, usted está donando para la zona donde usted compró, que es su casa, su gente. Y este ingeniero no pudo cuidar ni siquiera la imagen del presidente Luis Sabinader y la integridad de su gobierno. Porque esa obra la reinauguró hace dos semanas el presidente de la República con una inversión multimillonaria allí en la Romana. Pero yo no diría que el ingeniero, yo creo que ahí pues nadie sabe lo que ha pasado. ¿Alguna oficina de supervisores de obra del Estado? Tal vez están metidos ahí alguien, algún funcionario también cuando viene a haber están metidos. Sí, porque donde llegue el presidente debe haber una supervisión previa de que todo estaba por el librito. Lo pusieron a un pedazo de puente ahí en mago, arriba de un canal. Que te ha cogido a ti, es una pasarela que se hizo ahí. Pero llevó al presidente a eso. Es que estaba cerca ahí. Devalúan a la imagen del presidente. No, el presidente no está. ¿Qué no me va a sacar de ahí? El presidente no estaba inaugurando eso. El presidente estaba inaugurando el hospital. Mire, hay un párroco de Gaspar Hernández que le dio una salsa a su amigo Mario Lama. Yo creo que sabe si el señor director tiene ese video por ahí. Creo que sí. Sí, está ahí. Quiero que usted lo vea. Quiero que el medio también le preste atención. Páselo, páselo. Haga el favor, señor director. A muchos, ojalá que de aquí a diciembre, si le meten mano con fuerza, pero aquí en Gaspar Hernández el señor Mario Lama ha pasado por un mentiroso. El señor Mario Lama, que es el encargado de la Red Nacional de Salud, que es el principal responsable de esta realidad. El señor ministro de Salud ha venido dos veces a Gaspar Hernández. No directamente por lo afectado del hospital. Vino aquella vez cuando no había espacio para sacar los lugares del hospital y favorecer otros espacios. Y conseguimos la funeraria y la casa senatorial para que fusionaran algunos departamentos allí. Fue cuando vino y nos sumamos a la intervención de esa realidad. Y luego, cerca de Semana Santa, que pasó por Gaspar Hernández, se detuvo y entró a ver. Pero eso no pertenece directamente al Ministerio de Salud. Pertenece a la Red Nacional de Salud, que dirige el señor Mario Lama, y que le está desbaratando el proyecto político a Binadero en Gaspar Hernández. Díganselo así. Porque, y lo digo otra vez, el presidente no quiere venir a Gaspar Hernández porque no quiere venir a hacer nada. Tiene un día que venía a presentar algo. Lo prometió cuando estaba en política, que el hospital, y como no se ha terminado el hospital, no puede venir a inaugurar. ¿A inaugurar qué? Entonces, lo ha dicho y lo vuelvo a... Gaspar Hernández, ¿será que no se merece una visita del presidente? Venga, señor presidente, por lo menos a prometer y a cumplir lo que sus funcionarios no han podido hacer. Sobre todo, nuestro queridísimo señor Mario Lama, que ha tomado a Gaspar Hernández como como su ape, para no decir otra palabra, como su ape de Aguazucia. Esos son los funcionarios que tienen a Luis en Campanao allá, dice Lagardo. Sí. Esos son los funcionarios. Los mejores valorados. Que están trabajando para que Luis se pueda reelegir, para que se presente de nuevo. El de turismo. En el 24, sí. El del SNS, Mario Lama. Andrés Burgos. Andrés Hueto. El de Corazán aquí, Andrés Burgos. Andrés Hueto. La gobernadora. La gobernadora de Santiago Rosa Santo. Una rosa para Santiago. Sí. Está ahí también Morrison. En ese grupo. El de... Seara Hatton. El de la OPRET, que es el del metro de la capital. Rafael de los Santos. Esos son buenos. Sí, buenísimos. Lo tienen al presidente allá arriba. ¡Hola! Buenas. Buenas. Oye, David. Sí. Mira, respecto a lo que te decía. Mientras en este país no se acabe, dentro de los barrios, que él roba, pero él no roba aquí. Ella atraca, pero ella aquí en el barrio no atraca. Eso es así. Ella a mí no me lleva una nevera. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que cambiar eso. En todos los barrios, el mundo sabe quién es que roba, quién es que vende droga, quién es que atraca, quién es que mata, quién es que asesina por cuatro. ¿Quién es que hace de todo? Pero la gente no hay que meter con eso, viejo. Es nosotros mismos que tenemos que empezar a sanearnos. Cuando nosotros hagamos eso, se va a resolver el problema de la policía, de la hospitalía. Eso es la educación de un pueblo. Sí. Exactamente. Pasen buenas. Bien. Gracias, hermano. Mientras las escuelas se está enseñando lo que se está llevando en el currículo ese. Se fue. Se amárcalo de nuevo. Mire, los dos policías, los dos guardias, que el ejército, que se hizo viral con el asunto de unos 500 pesos que estaban cogiendo, para dejar pasar supuestamente guagua llena de haitianos, ya eso está en mano del Ejército Nacional en un proceso de investigación. Hay una nota del Ejército donde se habla de la desvinculación de estos dos efectivos del Ejército. Pero es que no es a ellos que hay que desvincularlos a los dos que cogieron los cuantos. Porque si él se cogió ese dinero, lo cogió por una orden de quién. Esa es la primera vez, esa es la pregunta que yo le hago a Díaz Morfa, que eso está sucediendo en los puestos de chequeo. No, no es la primera vez. Esa es cultura, es un hábito ya. Váyanse a la zona de Mau y pregunten qué está pasando con migración. Váyanse a la zona de Mau y pregunten en los operativos que se está realizando, qué es lo que está haciendo el Ejército. Y cuando ustedes se hagan esa pregunta, yo voy a creer, cuando ustedes se metan ahí, investiguen eso de punta a punta, yo voy a creer en una investigación. Pero no desvinculen a estos dos militares, que quizás son dos militares, dos muchachos mandados. Porque aquí se sabe cuál es el negocio que opera en la zona de la frontera. Pero y tú lo dijo, Bombolón, ¿cómo que se llama el que agarró? El manganzón ese, traficante de cigarrillos. El que traficaba cigarrillos ahí en la zona de Dajabón. Pero él le dijo, claro, cómo es que funciona eso. Entonces ustedes están ahora agarrándose de un videíto que se hizo virar con dos muchachos mandados. Ese hombre está encojonado, no quería coger los 500 pesos. Tú lo viste, que lo encontró poco. Claro que lo encontró poco, porque ahorita seguro hay uno que hay que darle, que es el que manda. ¡Hola al final! ¡Saludos! Bien, gracias, gracias. Mire, según el análisis forense, se confirma que se trató de muerte natural. El deceso del extranjero que mantenía litis con el diputado. Ya, ese diputado se estaba poniendo malo casi. Mírelo ahí, él no quiere que uno lo mencione. ¿Cómo que se llama? Fausto Domínguez. Fausto Domínguez dijo, no fui yo, yo tengo una cabeza con esa barra. El trajeado de Fausto Domínguez, que llamó y le pidió por favor a un comunicador que no lo mencionara, pero que él tenía una litis con ese señor que falleció en circunstancias que no habían sido esclarecidas. Y el análisis, ese hay un ratito, señor director. El análisis forense determinó cuáles fueron las verdaderas causas, fueron causas naturales. Entonces, Fausto, te libraste de esa también. Yo espero que no te puedas librar de los rebuses que tú tienes con esas tierras. Que todavía no se ha... En Punta Rusia y la Ensenada. No se ha resuelto el problema en Punta Rusia. No se ha resuelto el suerte en justicia todavía. Nos vamos. Vamos, nos vamos a que lleguemos. Misión cumplida, señor director, dispongo a usted. Volvemos después. Dale ahí. Dale ahí. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. No se ha resuelto el canal de YouTube. No se ha resuelto el canal de YouTube. No se ha resuelto el canal de YouTube. Gracias por ver el video.